Un cordial saludos y bienvenidos a Atenea Tarot. Mi nombre es Atenea. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar esta lectura, vamos a conocer cuáles son los mensajes importantes de tus guías, de tus maestros ascendidos en esta lectura que tienen directamente para ti. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Vamos a iniciar esta lectura, vamos a conocer cuáles son los mensajes importantes de tus arcángeles, maestros ascendidos que te quieren dar un mensaje dirigido directamente para ti. Vamos a iniciar. Muchas bendiciones para todos y cada uno. Vamos a comenzar con el tarot intuitivo, vamos a iniciar con la energía. Comenzaste con la carta. Tú tienes una persona, tienes la energía de mucha sabiduría, tú sacaste a alguien de tu casa. Tienes la carta de la tentación. Y tienes la carta de situaciones y cambios que tú has estado experimentando. Aquí hay cambios que tú vas a estar experimentando o cambios que una persona también estaba tratando de que tú experimentaras. Veo un hombre, para uno si tú eres un hombre, que hay una mujer que te causó muchos conflictos mentales a tu vida. Tú tienes una protección. Tienes ángeles y tienes arcángeles en esta lectura que te están protegiendo. Tienes una energía de un ángel en esta lectura que te está dando la luz. Tomaste decisiones diferentes porque alguien alejó de tu vida a una persona. Una persona que me dice en las cartas que tú has tenido, algo va a salir de esta persona. Algo viene una noticia que te va a estar diciendo también alguien en particular. Viene una noticia que te va a estar llegando con respecto de una persona que te estaba causando diferentes conflictos mentales. Para uno si tú eres un hombre veo la energía de una mujer. Aquí hay una mujer que ha estado tratando de alcanzar tu destrucción. Siento que esta mujer es una persona que le satisface también la destrucción, causarlo hacia los demás. Sobre todo en tu vida y veo que esta mujer dentro de las situaciones que esta mujer ha estado, esta mujer ha ido en uno de los casos, esta persona ha ido a tu casa. En otro de los casos tú has tenido muchas controversias con esta persona y tú tuviste que sacar a esta mujer de tu casa. Esta mujer, vamos a ver más adelante de dónde es esta mujer, si es una persona cerca de tu entorno. No marca definitivamente, pero lo que veo en esta lectura es que fue una persona que te hizo mucho conflicto mental con tu pareja. Te causó muchos conflictos entre tú y esta persona y para otros esta persona se sentó en tu casa. Se sentó en tu mesa y esta misma persona, en otro de los casos veo que tú tuviste que sacar a esta persona de tu propio entorno o que esta misma persona se llevó a alguien de una pareja, una energía kármica que se involucró en tu casa, que se le involucró en tu relación, que se involucró sobre todo haciéndose pasar por una amiga, por un amigo. Para otros siento que esta misma persona comenzó a pasar por tu casa, ya tenía información tuya, pasaba por tu casa, comenzó a hacer alianzas en contra tuya, comenzó a hacer trabajos energéticos y sobre todo me marca que la persona que yo estoy viendo es una persona que ha tratado de esconder un objeto en tu casa. Esta persona ha ido varias veces a tu casa, posiblemente esta persona, tú sacaste a esta persona cuando tú te enteraste de que habían cosas que esta persona estaba escondiendo en tu propia casa que te estaban afectando en tu relación, en tu matrimonio, en una energía donde tú querías avanzar, donde aquí había una alianza con una persona, que el conflicto mental de esta misma energía fue que había unos trabajos energéticos. Había una persona que quería entrar directamente a tu casa, llegó la tentación también a tu hogar, llegó una energía que quería causar algún tipo de discordia también. Estos son trabajos, esta es la carta del diablo, el número 15, me habla de la energía de santería, me habla de la energía de trabajos espirituales que te estaban haciendo no solamente a ti, sino a tu casa, a tu dinero, a situaciones financieras que comenzaron a cambiar, una situación emocional también que comenzó a cambiar con una persona. Y tú te aferraste mucho a la energía de la luz, tú te aferraste mucho a la espiritualidad, pero estabas lidiando y estabas batallando y no sabías para dónde ir, hacia dónde recurrir, sobre todo con respecto a una relación que estaba energéticamente, tú estabas viendo como algún tipo de espiral. Esta persona te estaba llevando algo a tu casa, donde esta misma persona estaba llevando a tu casa para que tu vida comenzara un espiral o una energía de un círculo, me marcas, como un círculo de problemas que estaban dirigidos a tu vida, donde tú tenías que tomar decisiones muy sabias en un momento dado muy oportuno. Tuviste también que soltar una alianza porque esta persona te traicionó con una infidelidad, con la carta de la tentación. Esta persona te traicionó en tu propio hogar, esta persona te traicionó financieramente, esta persona te traicionó sobre todo con la fidelidad de mantener una relación estable y firme. Y siento que esta misma persona, hay varios factores que comenzaron a hacer que esta persona se distanciara. Me hablan de problemas económicos, me hablan de problemas de infidelidad muy fuerte en esta lectura. Aquí hay varias personas que han estado utilizando la santería de diferentes formas y han estado tratando de utilizarla de diferentes formas para causarte algún tipo de disloque, pero siento que la luz te ha estado acompañando. Y sobre todo a que estas personas rondan tu casa, rondan tu propia energía. Siento que aquí hay muchos factores que estaban en tu contra o aún todavía siento esta energía muy presente en tu vida, que han estado muy en contra de tu propia vida. Esto siento que es la misma familia también para otros que sepultó esta relación por odio que te tenían, por odio que tenían, por envidia que te tenían. Una relación también para otros que te estaba yendo muy bien. Y aquí hay personas que no soportaron que te fuera muy bien con esta persona o con una relación o que estabas alcanzando estabilidad financiera o que tenían las dos cosas y todo te estaba fluyendo bien. De la noche a la mañana, personas que se sentaron en tu mesa espiritualmente. Tú comenzaste a entender o a desbloquear o a conectar las situaciones que te estaban pasando con personas que estaban llegando a tu casa. También veo una persona que iba a tu casa a buscarte conflictos, problemas, quería encararte, quería llegar incluso a tratar de provocarte de tu parte, que tú llegaras a alguna acción física, algún tipo de acción que esta persona pudiera utilizar como algún tipo de conflicto que quería causarte. Siento que también aquí hay una energía que estaba cerca de tu casa o ha ido esta misma persona y tú te diste cuenta que te drenaba emocionalmente. Veo dolores en tus ojos que te daba. Cada vez que tú lidiabas con esta energía veo dolores de cabeza con la carta del conflicto mental, problemas para la respiración, problemas del corazón, energías que no te dejaban dormir, conflictos que tú estabas enfrentando simultáneamente. Si tú eres un hombre estabas muy marcado por una energía de santería que tú tenías encima. Posiblemente esta mujer o esta energía, si tú eres hombre o mujer, esta persona te decía en tu propia energía que se iba a cobrar de ti, que tú no ibas a pasar bien, que tú le ibas a cobrar todo. Si tú eres un hombre, esta mujer dijo que tú ibas a regresar arrastrado a los pies de esta misma mujer. Es lo que siento en esta lectura. Y es como que esta persona te ha tenido un odio, una relación también que quería sepultar por el odio que te tenía. Siento que esta persona ha querido sacarte a una persona de tu propio entorno. Estas personas te consultan. Y esta persona era como que querían que la persona que estaba contigo dejara todo. Posiblemente veo energías kármicas, una energía kármica que estaba detrás de la persona, que era como que quería que dejara todo, todo lo que tenía contigo por irse con esta persona. Y aquí hay brujería involucrada también. La energía de esta persona, quiero decirte que veo mucho bloqueo que esta persona te hizo. Mira la carta que tú tienes. En el amor, en el dinero, en tu salud, han estado haciendo muchos bloqueos a tu vida. Tienes muchos bloqueos. Y para otros, te dio mucha tentación darle una oportunidad a alguien que esto fue en tu vida peor. Te causó otro conflicto mental. Darle una oportunidad nuevamente a alguien que no se lo merecía. También veo una energía de que aquí hay una persona que tampoco merecía esta oportunidad. Y como no la pudo obtener, comenzó también a bloquearte también los caminos. Como sabía que no podía regresar, comenzó también a bloquearte también los caminos. El enfoque de esta persona era también llamar la atención. Quiero decirte que tú estabas con una persona, que era una persona que tenía muchos sentimientos por ti, sí. Pero es una persona que le gusta llamar la atención. Es una energía de una persona que quería toda la atención, todo el enfoque, todo el foco tenía que ser dirigido hacia esta misma persona. Y esta persona decía que quería hacer una alianza contigo, pero esta persona a tus espaldas estaba tomando otras decisiones con otras personas también. Es lo que veo en esta lectura. Vamos a ver qué me quieren decir las cartas. Comenzaste con la carta del sol. Tienes energía de Leo. Tienes el siete de bastos. La persona que estaba contigo no le ha ido muy bien. Mira la carta que tiene esta persona. La persona que estaba contigo, la persona que estoy viendo, no le ha ido nada de bien. La persona que estoy viendo es una persona que no le está yendo bien. Esta persona para uno se dejó llevar por una energía de una mujer. Yo veo una energía, sea hombre o sea mujer, la situación tuya. Tú tienes una bruja que te está siguiendo. Tú tienes una bruja que está detrás de tu vida. Y tú tienes alguien que te está vigilando en tu casa, que ha rondado tu casa. Y sobre todo me marca muy fuertemente que esta persona ha ido cerca de tu propio entorno a marcar algún tipo de situación donde esta persona ha querido o enterrar algún tipo de objeto. Y me marcan que esta persona a raíz de una situación de una casa, a raíz de una situación de dinero o a raíz de una situación del amor, esta persona lleva años. Esta bruja no ha podido quitártela de encima. Pero tienes un diez de espadas. Esta lectura me marca que aquí hay un ciclo que terminó. Aquí hay una noticia que te va a llegar. Aquí hay una situación que se terminó. Diez de copas, diez de espadas. Algo terminó aquí. Aquí hay una voluntad del mundo espiritual que hace que alguien se detenga. Que se pare, que se termine. ¿Por qué? Porque comienzas tu tirada con el sol. El sol y el diez de espadas. Aquí hay algo que se terminó. Y es algo que te estaba haciendo una bruja. Aquí hay algo que estaba enfocado. Para otros una energía de tu propia familia. Para otros que estaba detrás de tu casa. Incluso veo también que te han querido. Tienes un siete de bastos. Tú estás defendiendo tu propio hogar. Tú estás defendiendo tu salud o tú estás defendiendo tu dinero o tú estás defendiendo algo directamente de ti. Que tú te estás guardando, que tú estás protegiéndote. Pero tú tienes unas personas que han estado tratando de cerrarte a tus caminos financieros. Tus caminos en tu salud. Para que tú termines de vender algo. Para que tú termines de entregarle algo a manos llenas a una persona. Para que tú termines soltando la energía de tu fuerza. Y se lo entregas a otra persona a manos llenas. Que te canses de luchar por algo en particular. Puede ser en tu salud. Puede ser en tu relación. Puede ser algo. También veo en otro de los casos. No para todo el mundo. Pero estás también luchando, batallando en silencio. Con mantener una relación que se ha estado enfriando. O que se volvió muy fría. Y todavía en este momento tú estás con este poder espiritual. Quiero decirte que esto se va a terminar. Estos son bloqueos que han estado enviándote varias personas. Diez de espada. Diez de copa. Y tienes la carta de una bruja. Tienes una bruja que ha estado detrás de estas situaciones. Veo familia también de esta misma mujer. También para otros. Aquí hay una persona que posiblemente no conoces. O siento que aquí hay familia que tú no conoces de esta misma persona. Que llevan a esta mujer a realizar algún tipo de trabajos. Esta persona en otro de los casos te ha quitado una pareja por años. Es lo que veo. Una persona que te ha levantado calumnias, trabajos. Una persona que en otro de los casos te quitó algún tipo de pareja. Algo que esta persona, para unos tú estabas tratando de reconciliarte. Para otros estabas conociendo a alguien. En otro de los casos llevas años luchando con una bruja que en uno de los casos logró alejar a esta persona de tu vida. Pero no conforme con eso. Ha seguido detrás de tu energía. Es lo que estoy viendo. Ha seguido haciéndote trabajos. Y esta mujer tiene una energía o le ronda también la energía de una diez de espadas. Energía muy mala. Una energía muy maligna. Pasa por tu casa. Me hablan de que pasa por tu trabajo. Me dicen que pasa por tu trabajo. Me dicen que te vigilan las noches. Me dicen que esta misma energía de esta persona va, me dicen las cartas, el diez de espadas. Yo quiero decirte que esta persona, tienes el número 15, comienzas tu inicio de lectura y tienes el sol. Yo estoy viendo que esta persona iba todas las noches a un lugar, posiblemente es un cementerio lo que estoy viendo. Diez de espadas, un lugar de muerte. Y esta persona ha estado enterrando, lleva varios trabajos donde cada uno los marca, me dice esta carta. Cada trabajo esta mujer los marca en diferentes lugares de ese cementerio. Me dice que a los diez días esta misma persona saca esa energía de ese lugar y lo entierra cerca de tu casa. Una de las cosas que esta persona ha tratado de hacer es querer ir a tu casa, querer ir a dialogar contigo, querer pedirte perdón, querer volver a sentarse en tu mesa para tratar de dejar este objeto en tu casa. Esto es una energía que te dicen para unos, cuidado, alerta. Vienen situaciones que quieren provocar a través de una supuesta, de una supuesta alianza. Y tus guías espirituales te dicen, ten cuidado con lo que vengan a prometerte, ten cuidado con lo que vengan a pedirte perdón, porque son alianzas que son falsas. Te dice esta carta, escoges sabiamente las direcciones hacia donde tú te vas a comenzar a mover, porque como estás avanzando hay enemigos que se van a volver a levantar. Y aquí hay una persona que todavía no ha perdido el sueño, no ha perdido el sueño por hacerte algún tipo de trabajos energéticos. Esta mujer lo que estoy viendo es que no quiere que tú fluyas bien, que no te vaya, que no te fluya el siete de bastos, que tengas problemas, que tengas una energía de bastantes problemas, que conflictos. Una casa que también yo veo que es como que también para otros que tú no tengas nuevamente, no vuelvas a conectar en el amor. Si tú eres un hombre, esta mujer dijo que tú no ibas a volver a ser feliz, que tú ibas a regresar. Si tú eres una mujer, siento la energía de un hombre que se alineó con una bruja para que tú no puedas volverte a enamorar de nadie, que tú no puedas rehacer tu vida. Que si no puede volver contigo, esta persona tampoco va a permitir que tú seas feliz con alguien más. Esto siento fuertemente que ha estado dentro de tu vida y esta persona siento energéticamente que la bruja que estoy viendo te observa. En uno de los casos veo una energía femenina muy fuertemente que te está observando, como para que tengas problemas también en tu trabajo. Te observa también, siento que es como que quiere estar cerca de ti y siento que hay mucho enojo de parte de esta persona porque no ha logrado manifestar lo que esta persona ha querido. Y esto lo ha querido manifestar en diez puntos diferentes del cementerio, me dicen también las cartas. Tienes una reina de oros, tienes un nueve de espadas, tienes la carta de la estrella y tienes la torre. Algo le pasó a esta mujer, mira la carta, mira donde esta mujer iba a tu casa. Esta mujer te estaba vigilando, esta mujer estaba pendiente con quien tú salías, con quien tú no salías. Hablaba también para otros, esta misma mujer ha hablado muy mal de ti. Mira lo prebaje que esta persona preparaba. Tienes energías de Scorpio fuertemente, tienes energías de la luna, Pisces, Géminis, Libra, Acuario, Tauro en tu lectura, Acuario en tu lectura fuerte, Aries en tu lectura, Scorpio en tu lectura muy muy fuerte. Tienes Pisces también y Leo con la carta. Y Capricornio comienza con el arcano número 15 en tu lectura. Y esto marca muy fuertemente los trabajos energéticos, mira lo que te hacía. Mira lo que hacía esta mujer. Esta mujer en el cementerio donde estaba, esta mujer marcó un árbol. Y en este árbol esta mujer iba todas las noches. Me dicen las cartas que esta persona trabajó todas las noches, todas las noches, yendo con la Santa Muerte a ir a un cementerio a prepararte estas energías de estos trabajos. No iba sola, me dicen las cartas. Iba con dos personas más dentro de la misma energía que te conocían para hacerte algún tipo de mal. Veo energéticamente que a tu vida siento que comenzaron o ha estado comenzando a tener muchos problemas en tu vida, en tu trabajo. Esta persona se mantiene observándote o monitoreándote a través de la santería, quiero que lo sepas. Pero yo estoy viendo algo aquí porque debajo de esta mujer tiene una torre. Vamos a preguntar qué tiene esta mujer. Esta mujer tiene algo que esta mujer no está bien. También estoy viendo que esta persona en uno de los casos lleva muchísimos años tratándote de hacer algún tipo de trabajo, pero no ha podido. Y quiere volver a ir a tu casa. Mira la carta que tiene. Esta persona quiere volver a ir a tu casa. Esta persona te está vigilando. Esta persona siente que es como una energía de mucha envidia que le ronda a esta misma mujer. Mira la carta que tú tienes. Tú tienes la energía de una estrella. Y ante tantas situaciones espirituales que te ha estado provocando, a ti no te ha ocurrido nada. Porque tú tienes un arcángel que te está protegiendo en esta lectura. A ti no te ha ocurrido nada de lo que esta persona ha querido hacerte porque tú tienes un arcángel en esta lectura que está cortando. Aquí hay algo que bajó del cielo para cortarle los caminos a la intención que esta mujer quería. Esta mujer estaba decidido o decidida para otros puede ser un hombre. Pero veo que aquí hay una persona que estaba decidida a ir a tu casa, a enterrar algo a tu alrededor. Y siento también que para otros quería ir a buscar algún tipo de perdón porque quería dejar algo dentro de tu propia casa, dentro de tu propio hogar. Porque la brujería de esta persona como está lejos de ti no ha podido tocarte. Esta persona tú le has cerrado la puerta de una forma que esta persona no ha podido llegar a ti. O las cosas que esta persona te ha estado enviando no le han podido, no han llegado a surtir el efecto que esta persona estaba esperando. Y esta persona lleva años en uno de los casos, lleva recientemente varios años, para otros siento que lleva ocho años o más también trabajándote en esta energía. Y esta persona te ha estado observando, ha estado muy pendiente de tu vida, quién va a tu casa, quién no, quién sí. Esta persona me marca que esta persona ha estado muy pendiente hacia dónde tú vas, qué es lo que tú haces, con quién tú compartes, te vigila. Siento que esta persona no está sola y siento que esta persona, me dicen las cartas, que ha estado dispuesta, me dicen las cartas, que ha estado dispuesta a pagarle a alguien que vaya a tu casa a dejarte este trabajo dentro de tu hogar. Esto puede ser sin que tú estés presente, quiero que lo sepas, esto es sin que tú estés presente. Y me dicen las cartas, si tú observas que hay un hombre que va caminando y esta mujer le está dando direcciones al frente, esto puede ser alguien que quieren que entre a tu casa, quieren que haga algo más allá, que traspase tu casa, que luego quieren entrar a tu casa sin tu autorización. Posiblemente sí, estoy viendo que una persona sería capaz de esto y para otros, alguien que viene a tu casa a buscar algún tipo de comunicación, algún tipo de perdón, que esta persona lo quiera hacer, pero es para dejarte algo dentro de tu casa. En otro de los casos, aquí hay entre tú y esta persona, hay un claro distanciamiento, hay una clara notoriedad de que ya esta persona con la energía de la torre no puede entrar a tu casa. Y siento que esto me marca que esta mujer quiere dejar este trabajo que está preparando cerca de tu casa. En tu casa posiblemente hay bastante vegetación, hay árboles, hay algún lugar en particular donde esta persona hizo algún trabajo cerca de tu propio entorno como para cerrarte los caminos, porque tiene la torre, tú no vas a dejar entrar a esta persona. Tú no le vas a permitir porque la torre es que ya tú definitivamente, tú sabes quién es esta mujer en particular y no la vas a dejar entrar. Por lo tanto, esta mujer está buscando como diferentes alternativas, mira la carta que esta mujer tiene, diferentes alternativas de cómo ir a tu casa, cómo hacer llegar estos objetos lo más cerca posible de tu energía para afectar tu mente, tu cabeza, tus ojos, tu corazón, tu respiración, dolores de cabeza muy fuertes, dolores en las manos, siento como un agotamiento excesivo fuera de lo normal, también siento o como que tú las tareas que tú ejecutas al 100% de tu vida emocionalmente o energéticamente no tengas esa misma energía que comparativamente como antes la tenías. Y estas son cosas que parecen que en apariencia son situaciones que pueden ser cosas adjudicadas al estrés, pero en el caso tuyo no, en tu caso en particular, si tienes energías de Aries, tienes energías de Scorpio, tú tienes energías de Gemini Libra Cuario, tú tienes energías de Leo o tú tienes energías de Pisces y tú tienes energías de Tauro, Colares Reina de Oros y Aries, esta lectura está dirigida directamente para ti. Esta misma persona ha querido hacer cómo te puede hacer llegar este daño, es lo que estoy viendo. Esta mujer ha querido ver cómo esta mujer te puede hacer llegar estos trabajos. Uno de ustedes siento que saben quién es esta misma mujer porque ya tú la conoces, por eso tienes la carta de la energía de la torre y esta persona tú la conoces y en uno de los casos tú tuviste que sacar a esta persona de tu propia casa, tú la tuviste que sacar, otros esta persona te seguía buscando problemas en tu propio entorno, con tus hijos, con familiares, una energía kármica también para otros, un hombre kármico también para otros que quería todo lo que tú querías, todo lo que tú tenías. Esta misma persona fue a tu casa, fue a tu mesa también, en otro de los casos, en otro de los casos diste un viaje, en otro de los casos te ibas a casar con esta persona y en otro de los casos la carta de la torre fue que toda la energía de la infidelidad y las situaciones que esta persona estaba teniendo de dinero se destaparon y salieron a la luz. También te enteraste de que esta persona te traicionaba y siento que llevaba cosas a tu casa para poderte bloquear los caminos también. Siento una mujer muy fuerte en tu lectura que llevaba cosas a tu casa. Esta persona preparaba cosas antes de salir de su casa y las llevaba a la tuya. Posiblemente cosas que tú te comenzaste a dar cuenta pero siento que a raíz de situaciones que pasaron posteriores a tu vida, bloqueos que te estaban causando, una relación que disfrutó con la carta de la torre, saber que la noticia le llegó a esta persona que la persona que estaba contigo se había ido con alguien más, con el 7 de copas. Siento también en esta lectura una persona que tú te diste cuenta de su maldad, tú te diste cuenta de su hipocresía, tú te diste cuenta de la mala vibra o la mala energía que tenía esta persona. Siento que tú has encontrado cosas también que esta persona también te ha dejado también en tu casa, tú has encontrado también en otro de los casos cosas que te han dejado también en los alrededores. Veo una persona que ha preguntado mucha información de ti. Me dicen las cartas que esta persona está teniendo alguna situación o problema muy fuertemente de gravedad o de salud. Yo quiero decirte que la intención de esta mujer quedó destruida porque yo estoy viendo que esta mujer en uno, en la gran mayoría de los casos, aquí pasó o esta mujer perdió la mitad del movimiento de su cuerpo, es lo que estoy viendo en esta lectura. Esta mujer está en una energía de una cama donde esta mujer está sentada, esta mujer tenía algún tipo de movilidad, esta persona venía con una mala intención y yo veo aquí que la carta del rayo es que en la casa donde estaba preparando estos trabajos esta mujer sufrió algún tipo de accidente que esta mujer ahora mismo no se puede mover. En la mitad del peso de su cuerpo no la puede mover, es lo que siento en estas dos cartas. Veo en esta lectura que esta persona era una energía, ahora mismo siento que la torre está en la vida de esta persona y lo marca fuertemente la carta del nueve de espada. La carta de la torre es que esta mujer no puede salir, no se puede mover. Aquí hay algo que esta persona tenía una intención y aquí hay un arcángel que destruyó la intención de esta misma persona. Este oro me marca fuertemente que tú tienes esta mujer en tu familia, que tú tienes esta mujer que para uno esta mujer te quitó una relación, te quitó una casa, te quiso robar dinero y no conforme con eso fue detrás también de tu salud y detrás de la vida tuya. Con la santa muerte me marca fuertemente que quería buscar la torre a tu vida, pero la torre ha caído sobre la vida de esta persona. Aquí hay personas que están hablando de lo que ocurrió con esta mujer. Esta mujer está encamada, esta mujer siento que para otros nadie creía que esta mujer para unos trabajaba con la energía de la torre. Toda esta persona no eres tú la primera persona que destruye, que derrumba. Mira arriba del árbol vemos una energía de una paloma. Esto es un espíritu, esto es un ángel, esto es un arcángel que estaba vigilando los pasos de esta bruja que estaba detrás de ti, detrás de tu dinero. Y aquí hay un ciclo que terminó. Le dijeron aquí a esta mujer basta. Y aquí hay personas que no lo pueden creer. Esta persona que era indestructible, una mujer que trabajaba con la oscuridad, una mujer que ha estado teniendo problemas de salud en esta torre. Esto está saliendo ahora mismo a la luz. Posiblemente esto te llegue a tu casa. Posiblemente vayan a tu casa, me marca esta carta, a contarte esto de esta mujer, de cómo esta mujer de la nada va a llegarte noticias de que la torre cayó sobre la vida, de la salud de esta persona. Esta persona posiblemente tiene algún tipo de estabilidad financiera. Posiblemente esta mujer que estoy viendo tiene el pelo rubio o tiene el pelo castaño. En otro de los casos también posiblemente veo un hombre también que tiene el pelo negro, blanco, alto, que también está en esta lectura. Veo también en estas cartas. Siento que también veo una mujer de tez blanca, de cabello castaño también, posiblemente esta misma mujer que estoy viendo. Y siento que esta persona está como tratando de salir de alguna situación de una mujer que mira cómo esta mujer se sentaba porque quería quedarse con el oro, quería quedarse con tu dinero. Esta persona hizo muchas cosas como para enfrentarte, causarte alguna discusión. Quería hacerse también la víctima. Por eso también siento que tú te alejaste de los conflictos o los dramas que esta mujer hacía. Y siento que te decía también en tu cara que tú también se las ibas a pagar. Esto si tú eres un hombre, esta mujer te lo estaba diciendo directamente a ti, que tú ibas a volver arrastrado a sus pies. Y siento que esta mujer ahora mismo está... Me dicen las cartas que la mujer que estoy viendo, si tú eres un hombre, esto le ocurrió a la bruja ayudante. Siento que esta bruja está en su familia. Me dicen las cartas. Y esto causó la torre porque ya no tiene la ayuda. La mujer que te estaba atacando con alguien mayor. Que siento que me dicen las cartas que era la mujer que estoy viendo que está encamada tiene el pelo blanco. Siento fuertemente. La persona que estoy viendo, una mujer que estaba usando esta mujer, tiene el pelo castaño o tiene el pelo rubio en otro de los casos. Y siento que esto me marca fuertemente que la torre cayó para estas dos personas. Siento que había mucha energía de brujería alrededor. Siento que esto estaba trabajándote a ti en tu trabajo, en tu vida, en tu salud. Una de las cosas que esta persona estoy viendo que le molesta, es que esta persona le ha molestado que tú todavía, a pesar de todo lo que te han hecho, tú todavía sigues de pie. Que no te han podido hacer nada. Veo amenazas que también te hicieron familiares de esta persona. Veo una energía de personas que han ido a tu casa a buscarte algún tipo de conflicto a raíz de la situación de esta persona. Aquí hay alguien que quería volver contigo, pero no pudo regresar. Y todo en este momento a esta persona se le viró toda la brujería, las amenazas que esta persona te dijo. Hoy siento que tú sigues de pie, a pesar de que esta persona te ha estado haciendo algún tipo de trabajo. Veo que esta persona no pudo hacerle frente también a tu cuadro espiritual. Vamos a ver qué arcángel más adelante. ¿Quién es el arcángel que te acompaña, que destruyó esta brujería? Tienes la carta del mundo. Todo se le devolvió con la carta de la luna. Quiero decirte algo. Vienen calamidades y viene una noticia de tragedia que va a tocar a la puerta de tu vida. La noticia que te van a dar es que lo que te van a decir de esta mujer te va a estremecer. Todo lo que esta mujer te lleva haciendo por años. Dios, yo quiero decirte que aquí hay una energía de ancestros que están detrás de la intencionalidad de esta mujer. Quiero decirte que tus ancestros te están diciendo que te quedes tranquilo, que te devuelven el trabajo. Que te quedes tranquilo, que tu salud se te restaura. Que te quedes tranquilo, que vuelve a reverdecer tu vida. Que están observando todos los cambios que tú estás haciendo y que están felices y contentos con la energía de tu nuevo cambio, de tus nuevas decisiones y que te estás alejando de las personas tóxicas, que por fin estás saliendo de un ciclo, que por fin te estás alejando, que estás emprendiendo un nuevo camino y que todo en este momento va a tomar un gran sentido para ti. Te dicen en este momento que de tus enemigos ni te preocupes porque los tienen en este momento bajo el control y bajo el yugo en este momento espiritual. Todo lo que estaban haciendo sobre tu vida se cayó. Todas las amenazas que estaban haciendo a tu vida se cayeron. Todas las intenciones de quitarte tu casa se van a destruir y a tus oídos va a llegar una llamada y una noticia de las cosas, de la oportunidad que se abre a tu vida y de que cosas no pudieron prosperar ante tus enemigos y están en este momento en la torre. Se preguntan en este momento por qué esta mujer quedó encamada. Hoy en día aquí hay un arcángel que detuvo a esta mujer y le dijo que no. Le cerró el ciclo, le devolvió todos los trabajos energéticos, pero no de ahora, de años que lleva trabajándote. Y siento que en esta lectura se le está devolviendo todo a esta misma mujer. Esto es karma por toda la brujería que estoy viendo. Y esta mujer está en una energía de estar sentada en una silla. Veo una persona que no puede moverse y siento que no puede moverse la mitad de su cuerpo. Es lo que me dice la carta. Si tú observas, con una mano sostiene el oro y con la otra no sostiene la canasta. Esto me habla de que esta persona tiene la mitad de su cuerpo totalmente en esta lectura. Con la carta de la torre la acompaña. Es una energía que está muy mal aspectada, acompañada con la torre. Y esto me habla de una salud que se quebrantó. Una persona que se creía indestructible, que se sentaba detrás de un árbol. Me dicen las cartas. Esta mujer sobre todo se sentaba en un lugar a sentarse a ver pasar las personas. A criticar todas las personas que pasaban. Esta persona, siento que iban muchas personas a la casa de esta mujer. A sentarse allí, a hablar con ella. Y sobre todo, la energía que estoy viendo es una energía de mucho chisme. Una energía de mucha toxicidad que se compartía en esta misma torre. Y hoy en día esta torre cayó. Veo también en este momento como hay un impacto. La salud, cuando veo la energía del oro y la torre, esto es un impacto inmediato. Esto es una noticia que destruyó y que no hay marcha atrás. En este momento la torre está encima de la energía de esta persona. ¿Por qué? Porque la torre absorbió todos los trabajos que esta persona te hizo. Y yo veo en este momento como esta mujer sufre un impacto en su salud. Está en una cama. Siento que todo el trabajo de la Santa Muerte. Aquí hay un arcángel que entró a ese lugar y le devolvió todo lo que te estaba haciendo a ti en un cementerio. Le devolvió incluso energéticamente algo que esta mujer fue enterrar a los alrededores de tu casa. Siento que en el mundo espiritual esta mujer sabe que lo que le llegó a su casa era lo que mismo que te estaba enviando a ti. Siento energéticamente que la salud de esta persona, me dicen las cartas, quiero decirte algo. Aquí hay algo que le dijeron a esta mujer espiritualmente que la desgracia que tiene esta mujer, me dicen estas cartas, que la desgracia que tiene esta misma mujer fue provocado por todo el daño que esta persona te hizo. Mira la carta. Por todo el daño que esta persona te hizo. Y aquí hay algo que le dijeron a esta mujer espiritualmente. Le dijeron ve a donde tú enterraste las cosas y sácalas si tú no quieres terminar en la muerte. Siento que a esta persona le dijeron que tenía que ir desenterrando todos los trabajos que te había hecho porque mientras más los deje allí, esta persona más deteriorada se va a volver. Esta persona en uno de los casos siento que ha ido con algún tipo de ayuda. Tiene la energía de un bastón como algo que esta persona necesita para poder caminar. Veo personas que están ayudando a esta persona. Y siento que esto es parte de alguien. Es como si esta persona hubiese ido a algún tipo de hechicero, algún tipo de brujo. La carta me marca que aquí fue a donde la energía de un hombre brujo que le dio estas advertencias a esta mujer. Y esto es por el karma de la santa muerte que levantó. Lo que tiene en el cuerpo en esta mujer ha sido causado por todos los trabajos que esta persona quería esconder en tu casa, enterrar en tu casa. Y yo veo aquí que aquí hay un arcángel que le cortó la intención. Vamos a ver quién es el arcángel que cortó la intención de esta mujer. ¿Quién es el arcángel? Quiero saber quién es el arcángel que cortó la intención de esta bruja. Mira la carta que te sale. Mira la carta que te sale. Mira la carta que tú tienes. El arcángel Miguel te dice a ti, no corres riesgos. Y te dice, yo te protejo de las malas energías. Te defiendo a ti, a los tuyos y a tu hogar. Quien cortó este trabajo fue San Miguel de Arcángel. Quien le está devolviendo a esta energía la muerte es San Miguel de Arcángel. San Miguel de Arcángel ha cortado en este momento el trabajo que esta mujer quería esconder en tu casa. El arcángel Miguel ha cortado la intención para que esta energía no llegara a ti. Por eso el arcángel Miguel descendió a esta casa en un carro. Espiritualmente me marca en la noche. Y me dicen que en la noche fue que pasó la situación de tragedia en la energía de la casa de esta persona. Veo personas que jamás pensaron ver caer a esta bruja. Pero hoy en día siento que la carta me habla de que San Miguel de Arcángel, a tu vida, el arcángel Samuel, traigo a tu vida paz. Se restaura la paz. Pero no es cualquier paz. Es la paz de tus arcángeles. Siento que aquí esta misma persona ya estaba celebrando que tu caída le iba a ir muy bien. Que con el trabajo que te preparó a tu salud. Y siento que esta persona, San Miguel de Arcángel, ha hecho que esta misma mujer, te dice la carta de San Miguel de Arcángel, es que tú no corres riesgos, que tú estás protegido. Dice, yo te protejo de las malas energías, te dice el arcángel Miguel. Y siento que esta energía se le quedó en la casa a esta misma mujer. El arcángel Miguel se la devolvió, se la llevó y cortó los caminos que esta mujer quería para tu vida de muerte y se los entregó a la emisaria, a esta misma mujer. Este círculo negativo del cual ahora esta mujer no puede salir, siento que esto es parte del karma que estás recibiendo. Esto es parte del arcángel Miguel que está protegiéndote tu vida, tu casa. Y esto es para que en este momento no te sorprenda cuando las cartas te están diciendo que vas a recibir una noticia que te va a sorprender. Como muchos en este momento que siento energéticamente que esta persona, a muchas personas más, le ha cerrado los caminos, le ha cortado también la vida, le ha cerrado también trabajos. Y aquí hay una persona que siento energéticamente que va con la carta del mundo, es que va a ir a tu casa a decirte la noticia que un momento dado esta mujer que te hizo muchos trabajos a ti, que te llenó de problemas, que te bloqueó tu casa, que te hizo muchísimas velaciones con energías de santa muerte, que quería derramarte sobre todo la energía de los problemas, la energía sobre todo de enfermedades a través de velaciones, que tú te sintieras mal con dolores de cabeza, que te sintieras mal con dolores en tu espalda, que te sintieras mal, que la comida te cayera mal, que tu corazón, que la respiración tuvieras problemas con ello, que no pudieras dormir, que el dolor de tu cabeza fuera muy fuerte, que el agotamiento era que sobrepasara, que no te dejara hacer nada, que perdieras todo. Y era la energía de esta mujer. Y siento que la carta del arcángel me habla que esto se acabó, se acabó, su tiempo se acabó. Y veo que perdió muchos años albergando un odio hacia ti que terminó por consumirla. Porque hoy en día la carta de San Miguel de Arcángel te dice a ti que tú no corres riesgos. Y siento que las advertencias y los riesgos los está corriendo en este momento la bruja. Por eso muchos de ustedes que no les sorprenda una noticia de alguien que para unos te hizo tanto daño con la carta de él. Y quiero decirte algo, mira lo que estoy viendo en esta carta. No es casualidad ni coincidencia. Si tú observas, aquí hay una paloma. Y mira la paloma que tú tienes en tu mano. Aquí hay una noticia que te va a dar paz. Aquí hay una energía que te va a dar paz. Que vas a sentir la paz espiritual. Que vas a sentir el abrazo espiritual. Que tú vas a sentir como a tu vida se restaura tu salud. Y siento que esto es un punto de la vida donde esta persona ya no puede trascender más. Ni a tu vida, ni a tu salud, ni a tu trabajo, ni a tu hogar. ¿Por qué? Porque ante la energía de San Miguel de Arcángel tú no corres riesgos. Porque tú estás protegido de malas energías. Esta es tu lectura. Muchas bendiciones. Namasté.